La sostenibilidad es una obligación, ya ha llegado el momento en que los discursos, los estudios científicos, los gráficos, todo aquello que demuestra cómo nos estamos cargando el planeta, ya ha pasado, eso ya lo sabemos, ahora se trata de ser sostenibles, las empresas y las personas, a nivel interno en las empresas, con que todos y cada uno de los trabajadores sean conscientes de que esa es su manera de actuar y la imagen que necesita esa propia empresa, la empresa en sus objetivos y en todos sus distintos proyectos y desde el punto de vista de la comunicación también entender que somos embajadores de esa sostenibilidad que necesitamos de cara al futuro. Por eso es muy importante cambiar un poquito la perspectiva o el rumbo del discurso. Seamos sostenibles porque ese es el futuro que necesitan nuestros hijos. Nosotros lo hacemos a través de ya múltiples mecanismos, de recorte de las emisiones de CO2, de prácticas sostenibles con respecto incluso a nuestros proveedores, códigos éticos, en las propias obras, en las construcciones, el hecho de ser la única empresa a nivel global que es exclusivamente renovable. Es decir, predicamos con el ejemplo y lo decimos orgullosos pero también lo decimos de forma comprometida. Si hubiera un centenar o doscientas empresas como la nuestra, otro gallo cantaría y se puede hacer, se puede hacer perfectísimamente. El ejemplo cuando hemos querido correr el Dakar con un coche eléctrico, ese es el mensaje que queremos trasladar, ser capaces de demostrar que las energías renovables son viables aún en las condiciones más extremas. El se puede hacer y el se debe hacer. Por eso he dicho al principio que la sostenibilidad es una obligación, es una responsabilidad y si no lo vemos de esa forma estamos haciendo un flaco favor a la sociedad. El reto como empresa es seguir en la línea que estamos trabajando de reducción de emisiones y de hacer unos planteamientos de proyectos siempre desde ese prisma de la sostenibilidad. Y respecto a la sociedad y a sus dirigentes, pues que vuelvo a decir, no dejen a la sostenibilidad solo como una parte accesoria de los discursos, sino que realmente se lleve a la práctica desde la movilidad eléctrica, pasando por las distintas prácticas de reducción de emisiones en empresas que hoy día están polucionando más allá de los límites permisibles. Es decir, tomárselo en serio.